¿Alguna vez te has preguntado el tipo de piel que tienes y sabes cómo identificarla? Pues el día de hoy vamos a ver y vamos a aprender a reconocer el tipo de piel mixta, que es un tipo de piel que tiene una combinación de las demás. Por ejemplo, la zona T es la zona grasosa que tiene los poros agrandados y las mejillas es seca. Ahora, quédate para aprender más sobre este tipo de piel y todas sus características y cómo cuidarla de manera saludable. Para los que no me conocen aún, yo soy Carla, cofundadora de la marca Esaquer. Y para que sigas viendo más de este tipo de videos, de cómo cuidar tu piel de manera saludable, suscríbete a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita. En el caso de la piel mixta es muy importante y clave saber cómo reconocerla. En realidad es algo muy simple. Las invito a hacer la prueba en la zona T. Esta es la zona T del rostro que abarca la frente, la nariz y la barbilla. Esta zona normalmente la vamos a tener grasa y la zona de acá, que son las mejillas, seca. Para este tipo de piel, después de reconocerla que es el paso uno, hay que saber qué productos usar para cuidarla de manera saludable y protegerla de los agentes externos. La única clave acá es comprar productos para piel mixta. Ustedes deben preguntar a la persona que les venda el producto o revisar los ingredientes o lo que diga en la parte frontal del producto. Muchas veces ya los productos vienen ya con la recomendación, dice para piel mixta y definitivamente este va a ser el adecuado para tu tipo de piel. Esto se da en el caso tanto de los limpiadores, los exfoliantes, las cremas, el serum, los aceititos. Todas esas opciones son para el cuidado externo de la piel, sobre todo en el rostro. Ya tenemos el video de piel seca, donde puedes enterarte un poquito de cuáles son las causas que la generan, cuáles son las recomendaciones para el cuidado. Sobre todo para esta zona, ¿no? Puedes intercalar productos, de repente usar también un producto para piel grasa, donde produces mayor cantidad de sebo, que es en esta zona, y una cremita o un hidratante para piel seca para esta zona. Otra cosa a tener en cuenta es que la piel puede ir cambiando de acuerdo a las estaciones del año. Tú puedes decir que normalmente tu piel es mixta, pero cuando llega a cierta u otra estación en el año, por ejemplo, si hablamos del invierno, la piel tiende a resecarse un poco más. En esa estación o en esa etapa del año te recomendamos que observes cómo reacciona tu piel, cómo la mantienes día a día, para que puedas utilizar los productos adecuados para esa época del año. Lo mismo en verano. En verano normalmente uno suda más y nuestras glándulas sebáceas producen mayor cantidad de grasa. En esa etapa del año también te recomendamos que observes cómo reacciona tu piel día a día y utilices el producto adecuado. Si sientes que se vuelve más grasosa incluso en esta zona, puedes empezar a utilizar productos para piel grasa. La piel grasa también tiende a acumular granitos, puntos negros o incluso a sufrir de acné en la zona T. Para eso es importante la alimentación, tener una alimentación saludable. Cuando tengas esas temporadas donde tienes brotes de acné fuertes, intenta controlar tu alimentación con mayor cantidad de vegetales, frutas, evita el exceso, los carbohidratos refinados, los dulces, para que puedas prevenir este exceso de producción de grasa en la zona T. Y por ende no tengas estos brotes fuertes de acné, granitos u otras afecciones dérmicas que se nos presentan. Otra cosa súper importante es la hidratación, la hidratación interna. Tenemos un video ya que hemos sacado hace poco que es para piel seca. Lo vamos a dejar por acá para que puedas revisar cuántos vasos de agua al día es recomendable que tomes. Eso va a estar de acuerdo a tu peso. Así que es importante para cualquier tipo de piel que tengas, es importante una buena hidratación para que no solamente tu organismo funcione mucho mejor, sino también eso se refleje en la parte externa que es la piel, el cabello, etc. Por último, te invitamos a revisar nuestros dos videos sobre piel seca y sobre piel grasa para que puedas ver qué cuidados tenemos en ambos tipos de piel, ya que tú tienes una piel mixta. Y como te comentaba, en algunas estaciones del año se puede volver un poco más grasosa o quizás un poco más seca. Así que cualquier duda que tengas acerca del cuidado de tu piel, no dudes en comentarnos, escribirnos acá o también escribirnos a nuestro Instagram o Facebook. Te mandamos un beso muy muy grande y que tengas un hermoso día.